Aquel que no tiene sancho, es porque está fea su vieja Aquel que no tiene sancho, es porque está fea su vieja Díganme si son mentiras, estoy diciendo la neta, es seguro que a Paquita, todo mundo la respeta El Sancho es igual que el diablo, aunque existe no lo vemos Pero el Sancho es más grandía, hasta en el mismito infierno Te la bajé con la diabla, por eso tiene los cuernos Un vato me presumió, que su vieja es muy honrada A huevo parece tanque, está bien desparramada No existe quien se la mate, ni con pistola prestada La crisis está muy dura, para el que no tiene sancho No hay quien le pague la renta, y no le ajusta el salario Ni más en este sexenio, que casi ya no hay trabajo Por eso pa'l que se casa, debe de pelar los ojos Que la vieja esté bien buena, pa' que no lo dejen solo Porque dicen que entre varios, no pesa ni el matrimonio El vato anda presumiendo, que su vieja es muy decente El más fea que un dolor, de los pies hasta la frente Aunque quiera hacerlo güey, no hay nadie que se le aviente